de la directiva de quien le emitirá un sueldo o de los jugadores por quienes tanto abogó, no hay nadie en este país que sepa más del Atlas que Héctor Huerta, Héctor Huerta que le damos la bienvenida, también a Antonio Valle y por supuesto a Iván del Ángel señores, bienvenidos sean todos ustedes Héctor Huerta, ¿de qué lado estará Rafa Márquez? Del lado del Atlas Del lado del Atlas, del lado de los directivos Del lado directivo, jugadores, tiene que ponerse en medio de todo, él va a ser el enlace digamos entre los que pagan, son los patrones de él y los que juegan que son los que dan al final de cuentas los trozos de historia que va sumando el equipo, los dan los jugadores entonces él fue futbolista a mí me da mucho gusto porque Gustavo Guzmán se había rodeado de gente muy incompetente la verdad y ahora se por fin pone alguien que si bien no tiene la experiencia de ser presidente dirigente, tiene al menos el amor a la camiseta, entonces todos los que estaban ahí le iban a la América a Chivas, al Cruz Azul, a Pura ni Guzmán le iban a la Atlas solamente Rafa Márquez le iban a la Atlas el Gara dicen que le iba a la Atlas antes pero me parece que es mejor que esté un rojinegro a que esté un rojiblanco aunque no tenga ninguna experiencia pero va a aprender, todos aprenden o sea está para aprender nadie le ha enseñado porque pudo ser asistente de la gerencia general como sucede en otros deportes no, pero tiene un nivel de protagonismo Rafa de importancia en el fútbol mexicano que un puesto menor de presidente no creo que le convenga en el momento que den un manotazo a la directiva ese protagonismo va a ser silencio en ese momento hay que verlo porque hoy lo dijo y le acaban de liberar sus cuentas en Estados Unidos él en este momento no tiene necesidad de ser presidente el Atlas el Atlas si tiene necesidad de alguien como él en la directiva ¿de qué lado va a estar Antonio Valle? no sé y de pronto no puede estar un poco en medio no me puede decir de pronto no puede estar un poco en medio pero Álvaro, o sea, entendiendo que los directivos que le hace bien al fútbol mexicano contar con un directivo que ha abogado abiertamente por los jugadores que va a tratar de ver por el interés de su club pero no va a descuidar eso que ha tratado de pregonar a lo largo de los últimos años no veo el por qué al integrarse a las filas de los directivos tenga que comulgar directamente con lo que opinan todos los directivos ellos te pagan sí, pero creo que también hay diferentes tipos de directivos ¿no? o sea, no creo que todos sean contados de la misma tijera y por ende creo que cada uno tendrá principios distintos y cada uno se comportará de manera diferente yo creo que le hace bien de pronto tener a un infiltrado del lado de los jugadores estando en el lado de los directivos esas palabras un infiltrado un infiltrado la pensé perfecta con toda la con todo el dolo con todo no, con toda la intención con todo lo que significa la palabra Iván del Ángel ¿de quién va a estar Rafa Márquez ahora? ¿de qué lado? abogó tanto por los jugadores y ahora comerá de la mano de los directivos lo interesante sería saber bajo qué términos llega Rafael Márquez a ese puesto directivo ¿por qué? porque hay directivos en el fútbol mexicano que no tienen tanto el poder de palabra esos que están tan cercanos a los futbolistas algunos no tienen tanto poder en su palabra ahora lo interesante repito sería saber si la palabra de Rafael Márquez en la institución del Atlas tendrá esa fuerza en esa toma de decisiones en un futuro porque también habrá que pensar si era el mejor momento este para que él se erigiera como directivo de esta institución que la está pasando bastante mal Hernaldo Mori se encuentra precisamente estuvo en la presentación en la presentación de Rafael Márquez de acuerdo a lo que me informa la producción Hernaldo saludos se le llegó a preguntar a Rafa este cuestionamiento ¿de qué lado va a estar ahora que él es directivo? ¿cómo va a tratar a los jugadores? saludos saludos Álvaro compañeros mira se le preguntó con un ejemplo realmente no directamente pero te digo dos cosas sobre lo que comentaba en la primera que la palabra de Rafa no tomará fuerza a partir de ahora ya la tenía y Héctor lo sabe muy bien en esta institución desde que llegó Rafa Márquez refuerzos técnicos salidas aunque digan que no también lo de Fabricio vas a la salida de la dirección deportiva todo tenía un consentimiento de Rafa Márquez y por supuesto lo tendrá mucho más ahora le ponían un ejemplo ¿qué pasa si mañana llega un equipo de Europa por Brian Garnica y quiere ofrecer una cantidad de dinero inferior a lo que puede ofrecer Tigres, Monterrey, Santos América y Rafa decía yo defenderé al jugador para que vaya a Europa y pueda cumplir ese sueño claro con condiciones para que más adelante beneficie también económicamente el club pero en ese aspecto por lo menos él decía ponerse del lado del futbolista de inmediato vamos a escuchar si les parece parte de lo que se dijo en esta conferencia de prensa en esta presentación oficial de Rafael Márquez como presidente deportivo de los zorros son varias áreas en las que estará comandando principalmente el primer equipo por supuesto las fuerzas básicas y de inmediato muestra su apoyo a Gerardo Espinosa como técnico aquí escuchamos las palabras de Rafael Márquez Álvarez agradecerle a Gustavo toda la confianza que hoy me está brindando donde empiezo una nueva etapa con como ustedes ya lo saben con el equipo en el que me vi mis primeros pasos como profesional donde pude terminar mi carrera también en este equipo que quiero tanto y que hoy en día pues me da esta nueva oportunidad pero sobre todo una gran responsabilidad primero yo me voy a exigir al máximo para poder estar 24 horas en lo que es hoy mi puesto como presidente deportivo y así poderle exigir también a a todos los que me toca hoy dirigir también sacar el máximo provecho de ellos y pues así creo que podemos tener mejores resultados me baso simplemente en eso y me baso en lo que a mí me ha funcionado como como fui como profesional eso será quizás la base para mí para poder trabajar y que puedas confiar la gente en mí que poco a poco se vaya viendo una mejora de pues de de toda la institución nada más del primer equipo que es si es lo principal pero que también conlleva este cosas de ahí para abajo importantes ahora con lo que empezamos hoy se reinicia ese ese reto de llevar a ayudarnos a llevar al equipo a ser campeón he decidido nombrar a a Rafa como presidente deportivo yo quiero que Rafa sea la cabeza con toda la autoridad y el poder para lograrlo cuando se trate de los armados de los equipos él con su equipo de trabajo me me propondrán ahí habrá un tema de de que yo soy el quien cuida el el aspecto económico del club y naturalmente estaremos negociando pero finalmente los equipos que se armen van a ser responsabilidad de él Hernaldo sobre sus cuentas y la investigación que tiene por parte del departamento del tesoro de los estados unidos que nuevas hay al respecto Sí Álvaro no fue un tema que tocara Rafael Márquez en esta conferencia de prensa sin embargo lo que sabemos y que ya ha sido publicado por diversos medios de comunicación este día es que las cuentas en México para Rafael Márquez han sido liberadas hay buenas noticias en ese aspecto tocó por encima el tema y se lo preguntábamos qué tanto pues llega un hombre abrumado o no con todas estas situaciones y qué tan difícil ha sido todo lo que ha vivido en apenas un mes de ser futbolista vivir su quinta copa del mundo ser eliminados tomar vacaciones ahora estas noticias que se están dando de cierta manera positivas pero que todavía ocupan en gran medida el tiempo de Rafa Márquez el tema del problema que tiene con el departamento del tesoro de los estados unidos y decía con la voz entrecortada que él va a tener que vivir con esto que debe entender que hay cosas buenas hay cosas malas y que intentará ser feliz y seguir trabajando hoy a disposición del atlas y decía también yo lo más fácil que tendría a la mano sería irme a Barcelona sería irme a la playa sería dedicarme a mis empresas y no quiero arriesgar un respeto que ya me gané ahora tratar de ganarlo como directivo aquí en los rojinegros del atlas Hernando muchísimas gracias nuestro compañero Hernando Moritz en la cobertura de la presentación de Rafael Márquez como presidente deportivo de los rojinegros del atlas Iván del Ángel que le va a aportar Rafael Márquez ahora como directivo al equipo donde nació si ahorita nos decía Hernando que Rafa Márquez ya ha formado parte de las decisiones que se han tomado en este equipo del atlas entonces me parece que ya ha empezado mal su trayectoria como directivo rojinegro o como directivo en el fútbol mexicano atlas no camina hasta este momento es evidente que las decisiones que se han tomado algo ha salido mal o bien los futbolistas no han logrado aceptar el reto y la responsabilidad entonces que le podrá aportar seguramente mucho le puede aportar pero de eso a que se logren los resultados es diferente pero Iván ¿estás de acuerdo que en todo caso entonces si tú le delegas responsabilidad a un hombre que el verano pasado estaba concentrado en selección nacional pensando en tener una buena participación en la parte final de su carrera entonces si tú le delegas responsabilidad a alguien que tiene la mente puesta en eso creo que la culpa entonces la tiene el atlas por estarle dando en ese momento la responsabilidad de tomar decisiones a alguien que no tiene la cabeza puesta en el equipo yo no sé hasta este punto realmente cuánta responsabilidad le podamos dar un hombre no 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 pero a ver lo que yo escuché muy buena parte de la conferencia de prensa lo que Rafa lo que Rafa dijo y lo que yo sé es que él estaba enterado de las negociaciones de que vamos a vender a este y vamos a traer a este y tengo tres candidatos para este puesto pero básicamente le dejaron su compromiso con el mundial con la selección y lo despreocuparon del armado al equipo Gustavo Guzmán se encargó totalmente del armado al equipo ahora y Gustavo Guzmán mismo dice hoy que a partir de ahora que lo nombra presidente todas las decisiones deportivas serán responsabilidad de Rafa por un equipo que no armó ese es el problema pero que no eso pasa muy bien el fútbol mexicano toma una responsabilidad de Gustavo Guzmán toma una responsabilidad en su inicio como directivo en un equipo que él ni siquiera armó sí, así llegó el yayo de la torre azul también recordemos que él llegó cuando ya estaba Tomás Boy fecha tres fecha cuatro ¿cómo le fue? fue mal, claro y normalmente te va mal cuando empiezas mal chivas va a nombrar director deportivo seguramente claro en la fecha con el equipo ya armado pero quien lo hace ordenadamente como Cruz Azul encuentra otros resultados primero ya tenía el técnico director deportivo antes de empezar el torneo él arma todo el plantel en compañía del técnico deciden qué refuerzos vienen qué jugadores se van y entre los dos en la armonía arman el plantel y ahora los resultados de Cruz Azul son diferentes ahora entonces ustedes díganme si esto es tener un proyecto formal no, no lo tiene es que también hay que entender los tiempos de cómo se jugó todo él estaba en la Copa del Mundo hace un mes hace un mes y medio y luego después él tomó vacaciones tomó vacaciones largas además y bueno hasta que él decidiera en qué puesto se integraba porque él todavía tenía dudas Rafa incluso le ha comentado a algunos compañeros que de repente le late la idea de ser entrenador pero al final si aceptaba ser directivo si aceptaba ser presidente del Atlas implica otras responsabilidades ya no ya se me hace difícil que luego brinques de presidente a entrenador totalmente se dan casos se dan casos primeras decisiones señores ¿cuáles deben ser las primeras decisiones de Rafael Marquez? Primero dos delanteros necesite el Atlas dos delanteros para el siguiente semestre ahorita para el 6 de septiembre para el 6 de septiembre ya el Atlas puede traer extranjeros entonces el día 6 de septiembre se cierran registros el Atlas tiene que traer quien haga goles porque hoy lleva cero goles ¿no te parece de pronto hasta de repente el tema de la portería Héctor si ya le vamos a incluir eso lo depende no tienen Edgar Hernández es un muchacho que viene de un año muy bueno en Alebrijes que podría ser el titular del Atlas ahorita y si pensar en un portero de largo plazo de otro nivel potenciar la cantera él conoce perfectamente la cantera pero ya sabe lo que representa aguantar a Pepe Hernández ahorita con dos derrotas causadas por errores de él quien sabe si el técnico buscar un entrenador capaz que conozca a la perfección las situaciones de riesgo en el fútbol mexicano ¿quitar a Gerardo o Iván? ¿quitar a Gerardo o Espinoza? yo considero que tendría que tener un técnico que conozca o ya ahorita que conozca situaciones de riesgo en el fútbol mexicano que sepa que sepa tratar estos temas peligrosos el Atlas se enfrentará a Cruz Azul en la Copa nosotros hacemos una pausa Rafael Márquez además en vivo hoy a las 11 por ESPN 2 en fútbol picante 11 de la noche tiempo del centro de México tras la pausa en fútbol picante la máquina cementera paso perfecto en la liga pero que tan sólido es este cemento azul